On Sur Yaya Namaha, On Sur Yaya Namaha, el mantra del planeta sol, ese sol que cada domingo nos ilumina, ese sol que incondicionalmente nos ilumina todos los caminos sin importar raza, credo o religión. Me imagino que ustedes saben y conocen esta piedra, esto le dicen la piedra volcánica, una piedra muy útil para limpiar las negatividades que viven en nuestra aura, viven en otros centros energéticos. Lo que usted va a hacer es que un día domingo usted la va a poner a calentar afuera. Cuando usted la caliente, simplemente la va a pasar por su cuerpo repitiendo el mantra On Sur Yaya Namaha. Usted va a sentir el caliente. Este tipo de piedra yo la recomiendo, es muy auspiciosa. Usted se va a buscar un vaso de agua y le va a poner mucha sal, mucha sal. Y cuando usted termine de pasarse a esta piedra por todo su cuerpo, usted le va a entrar dentro de la copa o el vaso de agua y vas a repetir el mantra On Sur Yaya Namaha. Puede repetir su oración favorita, su invocación favorita. Este ritual es muy poderoso. Señores, una de las cosas que recomiendo es que limpien su aura, limpien sus energías. Por eso a veces los rituales no le funcionan, porque tienen la energía muy bloqueada, muy negativa. El simple hecho de tener una energía limpia, cualquier ritual que usted haga, se le va a manifestar claro, siempre en el orden divino de todo lo creado. Como le dije, los domingos usted va a coger esta piedra, se la va a pasar hasta por el pelo, repitiendo el mantra On Sur Yaya Namaha, por el cuerpo. Y si quiere después de eso, tómese un bañito y descanse. También se la puede colocar en la frente. Cuando le duele la cabeza, usted la pone a calentar y se la pasa por el frente. Y puede repetir el mantra On... Usted va a sentir que inmediatamente usted se le va a desaparecer ese dolor. También si usted tiene muchos pensamientos negativos, usted se la va a colocar aquí en el séptimo chakra, que es el chakra Corona, y va a repetir también el mantra On. Pero siempre la piedra debe estar calientita de la energía solar. Este ritual lo pueden hacer el domingo, pero si tienen una emergencia, una emergencia, también lo pueden hacer cualquier día de la semana. Pero especialmente, no dejen de hacerlo los domingos, regido por el astro sol. Harion Tazam, mi gente de luz y de amor, On Sur Yaya Namaha. Y nunca olviden que ser humano es muy diferente a ser buenos seres humanos. Vamos a coletar todas las cosas buenas que hacemos, pero también las cosas malas que hacemos. Harion Tazam, mi gente de luz y de amor.